A las 5 de la mañana, esta era la imagen que presentaba la entrada de la iglesia del Salvador de Cuenca. Cientos de turbos ya estaban preparados para participar en una de las procesiones más famosas de la ciudad, la procesión del Camino del Calvario. El sonido tradicional de sus tambores y de sus clarinas anunciaban a toda la ciudad de Cuenca que todo estaba preparado y era entonces cuando comenzaban a llamar a la puerta del templo. En su interior, los nervios y la emoción se notaban en el rostro de los miembros de las tres hermandades participantes en este desfile, la de nuestro padre Jesús Nazareno del Salvador, la hermandad de San Juan Apóstol y la de Nuestra Señora de la Soledad de San Agustín. Ha sido mucho tiempo de trabajo y esfuerzo para que todo fuera perfecto en esta procesión de la madrugada del Viernes Santo y aunque todos sabían que las previsiones anunciaban lluvias, todos confiaban en poder salir con sus imágenes. A las 5 y 42 minutos de la mañana, llegaba el que sin duda es el momento más emocionante de la procesión del Camino del Calvario de Cuenca. Las puertas del Salvador se abrían para dejar salir a nuestro padre Jesús Nazareno del Salvador. ¡Más miedo! 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 ¡ La emoción reinaba en el ambiente y como manda la tradición, los turbos reciben a Jesús con el sonido de sus desafinadas clarinas y con los palillos en forma de cruz simulando las burlas que recibió Jesús cuando recorría el camino hacia el monte del Calvario para ser crucificado. ¡Gol! 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 15 minutos más tarde, lo mismo sucedía con la Verónica. La Verónica. Fue en ese momento, a las 6 de la mañana, cuando la emoción se convirtió en expectación ante la tímida lluvia que comenzó a caer en la capital, una lluvia que cada vez iba más y que obligó a los hermanos, que ya caminaban hacia la puerta de Valencia, a tomar una difícil decisión, volver a la Iglesia del Salvador para resguardarse de la lluvia. A partir de ese momento, las caras lo decían todo y los ojos solo miraban al cielo, rezando para que la lluvia cesara. Mientras tanto, las imágenes de Jesús Nazareno del Salvador y la Verónica se encerraban de nuevo en el templo. En el interior, todos esperaban la decisión de los hermanos mayores, esperar o cancelar definitivamente la procesión. Y finalmente, la segunda opción fue la elegida. Debido a las inclemencias meteorológicas y el cambio que ha habido, que preveíamos que iba a llover un poquito más tarde o incluso que nos habían dicho desde instancias superiores que hasta las 7 y media, 8 no iba a caer nada de agua, pues teníamos previsto iniciar el desfile y intentar guarecernos en, si llovía, en San Esteban, pero ha sido imposible. Hemos tenido que dar la vuelta porque está cayendo agua, mucha agua. A pesar de las peticiones, ninguno de los hermanos se movía del interior de la iglesia. Por muchísima pena, porque claro, estás esperando todo el año para que llegue este momento y se fastidia por la famosa lluvia que parece que todos los años tiene que aparecer en esta procesión. Pero bueno, el año que viene, con más ganas, si cabe. Por nada, con desilusión. ¿Te imaginabas que si ibas a salir? Claro que sí. Claro, por supuesto. Además, en la hora de la salida, cuando veníamos hacia la iglesia se veía el cielo despejado, pero bueno, ha sido la salida, unas gotas y se ha liado bastante gorda. Lamentablemente otro año más y bueno, esto parece que es una costumbre ya. Y para desgracia de todos, pues nos quedamos aquí un año más y bueno, con muchísima pena. ¿De qué hermandas es? De San Juan. De San Juan, que no ha podido salir este año, ¿verdad? Sí. ¿Qué sentimiento tienes cuando te han dicho que se ha cancelado la procesión? Triste, muy triste. ¿Te esperabas que esto podía pasar? Sí. Una vez que asumieron que la procesión no saldría, comenzaron a preparar las imágenes para devolverlas de nuevo a su lugar. Era el caso, por ejemplo, de la imagen de San Juan, que se quedó a las puertas de salir en procesión. Eso sí, sus hermanos no pudieron resistirse a bailarla antes de quitarle definitivamente las andas, hasta el próximo año. Adelante. ¿Vamos para allá? A ver, despacio. Lo mismo ocurría con la Verónica. En este caso, sus hermanos la secaban con esmero para que la imagen no se estropeara. Le hemos cambiado la ropa porque estaba muy mojada y la madera se estropea con eso. Entonces, lo hemos hecho muy deprisa para que nos estropee. ¿La sensación de ver volver a la imagen? Muy mal. Muy mal. Mucha pena, ¿verdad? ¿Os pensabais que esto podía pasar? Porque la previsión era de... Sí, porque nos daban que lloviera, así no debíamos haber salido. Pero aún así... No se hemos equivocado, pues no hay más remedio que a pechugar. De repente, el miserere comienza a oírse en el interior de la iglesia. Misericordia Antua Misericordia Antua Después, la Virgen de la Soledad de San Agustín pudo vivir uno de los momentos más emotivos de esta procesión, el canto del motete que tiene lugar en la fragua de la calle de los herreros. Eso sí, esta vez fue en el interior de la iglesia, pero a hombros de sus banceros que no se resistieron a levantar la imagen. Misericordia Antua Misericordia Antua Así terminaba una noche que comenzaría con esperanzas, pero que lamentablemente no pudo vivir su noche de turbas, como dicen ellos. Ahora toca esperar con más ilusión si cabe a la procesión del próximo año. Misericordia Antua Misericordia Antua ¡Gracias!